Felicitaciones a todos los argentinos, una jornada maravillosa a hacer, pudimos votar, vamos al balotaje el 22 de noviembre, tenemos que votar otra vez, así que felicitaciones a todos, a la flamante gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a María Eugenia Vidal, impresionante, tremenda victoria en la provincia de Buenos Aires, y después a Ariel Scioli, a Mauricio Macri, a todos, vamos a votar, y ustedes el domingo, ojalá que no ganen un poquito, pero bueno, señores, ojalá que sea lo mejor como dirigente de AFOS para el fútbol argentino. Presidente tercero. Por eso, por eso, perfecto, ojalá que sea lo mejor y que gane el mejor, gordo, mirá, está el mago sin dientes también, que lo vimos en el búnker de Macri, así que, ¿qué hace, por Dios? Cábala, cábala. ¿Qué hace, por Dios? Él acaba la hora, bueno, ya quedamos. Bueno, no, como señores, las convicciones, bueno. Señores, vamos a comenzar este espectacular programa de Esteban Clan 2015. ¡Qué calor que hace en este estudio, por Dios!